¿Qué es el cumpleaños de la pandemia? Para Colombia y para el mundo en lo que fue el plan de vacunación a toda la población. Este municipio tiene que seguir siendo un ejemplo de cultura ciudadana, un ejemplo de buena inversión del recurso público, un ejemplo de una comunidad solidaria en los momentos más difíciles. Es un municipio que se vuelve un referente para el país y además para los que vienen de otros territorios, en lo que tiene que ser el desarrollo equilibrado del territorio. Bueno, este mismo sábado empezamos una obra que se convierte en el regalo ideal para nuestro municipio y es la construcción del Parque Acuático Infantil y Juvenil, una obra de 37 mil millones que va a durar 15 meses la obra y es el regalo porque estamos entregándoselo a los niños. Este año fue un año muy especial porque quisimos exaltar esa fauna y esa flora que tenemos en nuestro municipio, de ahí el logo que es ambiental. Tenemos que comprometernos con la tierra, con los animales sintientes, con nuestra gente para que podamos tener un territorio siempre muchísimo, muchísimo mejor. Claro que sí, como niños al Consejo también fue el cumpleaños de Envigado, siempre protegiendo la vida y el bienestar animal. Bueno, ya tenemos en el recinto del Consejo, tenemos muy importante, vamos a tener una sorpresa que quiero que nos acompañen, a las mujeres les va a gustar muchísimo y a las dos de la tarde vamos a tener una muestra artística con varios artistas envigadeños, cantantes, teatro, bueno va a ser algo muy lindo y especial. Que celebremos juntos, que nos unamos como envigadeños y que cada día seamos mejores.